Estudiantes cesarenses atrapados en Pamplona, Cúcuta y Villa del Rosario solicitan puente humanitario para regresar a sus casas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benissa Valle, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona y hablo en representación de mis compañeros del Departamento del Cesar y La Guajira, que actualmente nos encontramos en el municipio, varados debido a la situación que se está presentando actualmente por la pandemia mundial. Queremos pedirles a todas las entidades gubernamentales, a Luis Alberto Monsalvo, Almeyo Castro, que por favor nos colaboren, enviéndonos un bus o alguna ayuda para poder retornar a nuestro lugar de origen. Es importante resaltar que no contamos con la ayuda necesaria, los recursos se están agotando, tenemos que pagar servicios, alimentación y aliento, por eso les pedimos enormemente este gran favor. En estos momentos se encuentran más de 70 estudiantes entre cesarenses y guajiros en la ciudad de Pamplona, Cúcuta y Villa del Rosario, Norte de Santander. Como estudiantes de la Universidad de Pamplona, este semestre se disponía a continuar con la formación profesional que llevan a cabo. Debido a la crisis que se está viviendo mundialmente, las clases presenciales fueron suspendidas desde el 16 de marzo y debido al aislamiento obligatorio, no pudieron regresar a sus casas y aún sigue siendo imposible dirigirse hacia ellas. Los padres de familia y quienes los sostienen económicamente no han podido enviarles dinero debido a que no han podido seguir laborando como de costumbre, por lo tanto muchos de ellos desde hace semanas no cuentan con el sustento económico y han dejado de pagar el arriendo en los respectivos sitios de alojamiento e incluso están alimentándose de manera inadecuada. Es por eso que desde hace unos días están haciendo un llamado al gobernador del departamento del Cesar y al gobernador del departamento de La Guajira para que los permitan regresar a su tierra natal. Dado lo anterior solicitan como cesarense y guajiros los ayuden a todos los estudiantes que se encuentran en esta situación para poder regresar a sus hogares y no hay nada mejor que permanecer en familia en esta emergencia sanitaria. Y más aún cuando no cuentan con los recursos suficientes para estar fuera de casa, por lo que le ruegan a los mandatarios de disponer de un medio de transporte para movilizarlo desde la ciudad de Pamplona hasta el Cesar y La Guajira. Cabe resaltar que en la ciudad de Pamplona no se presentan aún casos de COVID-19, pero igual para prevenir están dispuestos a asumir el compromiso de someterse a las pruebas del COVID-19 y a su vez permanecer en cuarentena en sus hogares una vez haya la posibilidad de regresar a sus casas. Son más de 70 cesarenses y guajiros quienes están en riesgo crítico esperando una respuesta y solución y no la han encontrado aún.